Desde 1980 hasta el 2016 Desde 1980, cuando tenía 4 años empecé con el trial. Fue un poco duro porque yo tuve que dejarme un poco los estudios de lado. Yo estudiaba mucho pero me costaba porque siempre estaba pensando en el trial. Cuando empecé a subir de nivel, mi entrenador me dijo que si quería apuntarme a un campeonato nacional de trial. Y mi madre me decía siempre que no, que no, que no podrás con los estudios, que tienes que entrenar mucho para el campeonato. Y al final le dije que sí, que podré. Y empecé a entrenar, a entrenar, a entrenar y empecé a sacar muy malas notas. Y tuve que entrenar mucho más porque decía mi entrenador que aún no estaba muy preparado para el campeonato. Y no sabía lo que me había metido. Un día, mientras María José, la profesora de matemáticas, daba las notas del examen... Buenos días chicos. Buenos días, María José. Tengo los exámenes de matemáticas dirigidos. Os voy a dar las notas. ¿Batallas? ¿Batallete? ¿Tono? 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 Mientras los niños van de camino a sus casas hablando de las notas del examen. ¡Eh! Hola chicos, ¿qué tal las notas del examen hoy? Muy bien, he sacado un 9. Yo un 8 y medio, pero no he sacado un 3 como el frente. Si no estudia no creo que aprende. Es verdad, si no abre el libro ni para leerse no... Mientras tanto, dos niños con los que apenas tenía relación se preocuparon por mí. Oye, Pablete, ¿qué te ha pasado en el brazo? Que me he roto el codo jugando a fútbol. Ah, oye, ¿qué tal si no te ha pasado en el brazo? Nosotros vamos al parque. Me parece bien, vamos. Poco tiempo después, cuando los niños iban por el parque... Mira esa fábrica tan vieja, vamos a verla. Me parece peligroso. Venga, que me gustan las aventuras, que si no me equivoco a ti también. Bueno, está bien. Vamos. Los niños llegaron al destino y observaron como un niño practicaba trial con una vieja moto. Mira ese niño, hazle muy bien trial. Mira ese niño, hazle muy bien trial. Me suena mucho. Es Fer. Es Fer. Es verdad. Vamos a llamarle. Fer. 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 Al día siguiente, los dos niños le contaron lo sucedido a su profesora en el parque y el motivo por el cual Fer sacaba tan malas notas. Profesora, fue la titular y por eso saca tan malas notas. Es verdad, se está preparando para un campeonato nacional base y tiene que escoger muchas horas de estudio para preparárselo bien. Nos hemos dado cuenta de que en realidad sí que estudia, pero le cuesta tanto y es tan tímido que no se atreve a decirlo. Bueno, pues si es así se lo comunicaremos por el privado y le ayudaremos tanto yo como tú. Llegó el gran día y toda su clase estuvo apoyándolo desde el primer momento hasta el último. A ver si gana, yo quiero que gane. Yo también, me quiero todo lo mejor. Es verdad. Vamos a llamarle. Vamos. Vamos. Finalmente Fer ganó gracias a la ayuda de amigos, familia, etc. Este año ha sido muy feliz. Tengo una familia maravillosa que me quiere y yo adoro. Tengo trabajo y tengo una esposa maravillosa con la que dentro de unos meses tendré un hijo llamado Darío Chiquete. Darío Chiquete. All that I wanted from you was to give me something that I never had, something that you never seen, something that you never been. Darío Chiquete. Darío Chiquete. Tengo los exámenes de matemáticas corregidos. Pero no lo noto feo. ¡Ali! ¡Buenos días! ¡Buenos días, abuela José! Tengo las notas de los exámenes de matemáticas. No, sí. ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días, abuela José! Tengo corregidos los exámenes de matemáticas. Os los voy a dar. ¡Tvamos semanas! ¡Gataya! ¡Padlete! ¡Tres! ¡Muy mal 3! ¡Hemos tenido que ver con ellos. ¿Y otro 3? ¡Es que esto no puede ser, tío! Buenos días, Tito. Buenos días, María. Tengo las notas de los exámenes de mate correctivos. Natalia. Bien. Toma. Eh, corta, corta. Buenos días, chicos. Buenos días, grupo. ¡Que no hay gente! Buenos días, chicos. Buenos días, María. Tengo los exámenes de... ¿Trataria? ¿Bien? ¿Trataria? 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 Sí. ¿Trataria? Sí. ¿Trataria? ¿Trataria? ¿Pablo? Profesora. Fera es especial y por eso saca tan malas notas. Es verdad, se está preparando un Banco Nacional Buster y quiere que escoger muchas horas de estudio para poder prepararse bien. Nos hemos resolvido. ¿De qué es el Banco Nacional Buster? Profesora. Fera es especial y por eso saca tan malas notas. ¡Es verdad! Se está preparando para el campeonato nacional Buster y necesita coger muchas horas. ¡Bien! ¡Profesora! Pero hace trial y por eso saca tan malas notas Es verdad, se está preparando para el campeonato nacional base y tiene que coger muchos loros de estudio para preparárselo bien Nos hemos dado cuenta de que en realidad sí que estudia pero es tan tímido y le cuesta tanto que no se atreva a decirlo Bueno, pues si es así, se lo comentaré por privado ¿Qué es olvidar? Porque sí, que te está olvidando Sí que es ¿Qué más has hecho? Fernando, ole, ole ¡Uy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!